La ciudad de Lima esconde secretos, anécdotas y encuentros con seres espectrales que no te puedes imaginar. El siguiente caso le sucedió a un miembro de la Guardia Municipal Limeña conocido como Serenazgo, el cual tuvo un encuentro con una criatura impresionante. Si planeas acudir una noche oscura a la playa, ten mucho cuidado, porque algo que parece una mujer podría estarte esperando. Esta información viene del programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital, cuando un ex trabajador del Serenazgo de Miraflores llamó para contar una anécdota. Los Serenazgos son el cuerpo de seguridad que trabaja patrullando y resguardando la seguridad de diferentes jurisdicciones municipales. En este caso, quien llamó a contar su experiencia fue Fernando, aunque lo que sucedió no le pasó directamente a él, sino a un compañero de su escuadrón. Solamente que todos esa noche fueron testigos. Una noche en la playa Macaja, ubicada en el distrito de Miraflores, un vecino de la zona advirtió al patrullaje municipal del avistamiento de una mujer a la orilla de las piedras cerca al mar. Por miedo a que la mujer quiera tomar la decisión de arrojarse a las aguas, los Serenazgos desplegaron una patrulla a la zona para retirar a la supuesta señorita del lugar. Como la comunicación con la base central se hace por medio de un circuito cerrado de comunicación, todos pueden escuchar lo que los dispositivos comunican. Así que escucha que un compañero es desplegado en una moto al sitio para verificar qué sucedía con esta mujer. Fernando y todos los de la unidad escuchan por sus dispositivos de comunicación que su compañero llegó a la zona. El compañero dijo que efectivamente lograba visualizar a una mujer de blanco. Ella estaba sentada donde están las piedras y que estaba a la espera de una unidad móvil para que lo ayuden a retirar a esta mujer del lugar. Seguía manteniendo comunicación con la base indicando que iba a acercarse a la mujer para inspeccionar. Fernando menciona que ahí se corta la comunicación con su compañero. Pasaban los minutos y él no respondía. Luego de esto la unidad llega al lugar y encuentra a metros de distancia al compañero tendido en el suelo. Él se encontraba convulsionando y estaba botando espuma por la boca. Inmediatamente llamaron a una ambulancia para que asistan al sereno, pero no lograron ubicar rastros de la mujer. Fernando cuenta que todo lo sucedido pudo ser escuchado por todos los miembros del serenazgo de Miraflores aquella noche del 2004. Nadie sabía qué había pasado hasta que su compañero logró recuperarse de ese extraño suceso. Y lo que contó es simplemente impresionante. El compañero indica que se acercó a la mujer para evitar que atente contra su propia vida, ya que pensaba que tenía intenciones de lanzarse al mar. Al acercarse pudo ver que estaba con ropa blanca y tenía el cabello largo. Solo podía verla de espaldas hasta que ella volteó a verlo y no tenía rostro. Es ahí donde el hombre cae al suelo impactado por lo que acababa de ver. No se sabe quién era este espectro o qué le sucedió que su alma siga anclada en este lugar. Si vas a la playa Macaja de noche, ten mucho cuidado. La mujer sin rostro podría estarte esperando. Si este video te gustó, apóyame con tu pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Esto fue Mundo Oculto.